Música 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 Te pides que sigamos, si es tu amigo A mí el lugar para que valida serás Que a un amigo le perdonó, pero yo así te amo Vuelven para ser más, mis chistitos naturales Hay una cosa que yo no te digo aún Vuelven para ser más, mis chistitos naturales Me llaman tú Solo voy a poder estar muy seguro Para sentir, pero sentir con más seguro Y si no quieres seguir, sentir que yo he fallado No puedo ser más, mis chistitos naturales 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!